¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. Si siempre fuiste mía, no sé por qué. ¿Por qué me abandonaste si mis besos y caricias solo me hablan de ti? ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. Te mando me la vida, no sé por qué. Llenando de tristeza y soledad cada momento que no estás aquí. A punto de gritar, esconde el llanto con la pared. Después desaparecen y vuelve a repetir. ¿Por qué me abandonaste?